¿Por qué no avisaste que te irías? ¿Por qué lo ocultaste todavía? DJ Elvis Machuca Si me besas en la boca de verdad Si me besas al amanecer Un gran amor, soy yo mujer Hecho de luna recorriéndome ¿Por qué no avisaste que te irías? ¿Por qué lo ocultaste cada día? Quizás yo me hubiera preparado Para un día vivir sin ti a mi lado Para no sentir tanta tristeza Y no introducirte en mi cabeza Para que hoy no des en ella vuelta Y no decirte mi gran torteza Pa' amarte, pensarte, entregarte el alma por completo Y hasta creer que tus besos serían eternos Dime qué voy a hacer sin ti Cómo sacarte de mi vida Dime cómo seré feliz Si aún no sé bien por qué me olvidas Dime también por qué razón Solo esperaste a que te amara Amor, dime, dime qué sucedió Quiero escucharte, vamos a hablar Dime qué voy a hacer sin ti Cómo ignorar tanta tristeza Dime que no te pienso así O que tal vez pronto regresas Dime qué voy a hacer sin ti Porque nunca antes confesaste Que tenías en mente abandonarme Que todo lo que habías prometido Ya no te sería fácil cometirlo Si yo te pedí que me enseñaras A no suspirar por tus miradas A no acostumbrarme a tus caricias Temiendo que esto un día pasara Y no imaginaba que fueras tú Quien me causara Sin compasión en el alma Tantas heridas Dime qué voy a hacer sin ti Cómo sacarte de mi vida Dime cómo seré feliz Si aún no sé bien por qué me olvidas Dime también por qué razón Solo esperaste a que te amaras Vamos, dime qué sucedió Quiero escucharte, vamos a hablar Dime qué voy a hacer sin ti Cómo ignorar tanta tristeza Dime qué no te pienso así O que tal vez pronto regresas Dime qué voy a hacer sin ti Si me besas en la boca ternura Si me besas al amanecer Si me besas ya no queda duda Que nuestro amor es tan grande como el mar En tus labios rojos solo hay desudar Y un camino a la felicidad Entre paredes desfrazadas un sueño Que no quisiera nunca despertar La magia de tus besos Me tienen como loco Me tienen como un culto Que ya no sé qué hacer La magia de tus besos Son mi único tesoro Es lo que más adoro No te voy a perder Jeje En mi cuarto solo frente al nochero Un pensamiento en la oscuridad La tristeza que se mete en mi cuerpo Lo que sucede siempre cuando tú no estás En el cielo ya no quedan nubes El horizonte está en la inmensidad Así de grande como lo que yo siento Ahora ya sé que de mí nunca te miras La magia de tus besos Me tienen como loco Me tienen como un culto Que ya no sé qué hacer La magia de tus besos Son mi único tesoro Es lo que más adoro No te voy a perder Eres el agua que has logrado despertar mi ser Un hechizo de luna recorriéndome Has logrado enamorarme por primera vez Eres la magia que no estaba cuando la busqué La que lleva mis noches recorriéndome Un gran amor Como pedirle al cielo que no aclaré más Y a los cuerpos que amé que me devuelvan algo de lo que yo me dejé quitar Como ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento como un loco viajar En segundos, minutos y horas de amar Y jugando a perderte y no dejarte más Eres el beso en las mañanas despertándome Susurrando al oído está listo el café Un gran amor Tú y yo mujer Eres el agua que has logrado despertar mi ser Un hechizo de luna recorriéndome Has logrado enamorarme por primera vez Como pedirle al cielo que no aclaré más Y a los cuerpos que amé que me devuelvan algo de lo que yo me dejé quitar Como ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento como un loco viajar En segundos, minutos y horas de amar Y jugando a perderte y no dejarte más Gran amor Tú y yo mujer Un hechizo de luna recorriéndome Has cambiado mi vida por completo Enamorándome por primera vez Un gran amor Tú y yo mujer Un hechizo de luna recorriéndome La que lleva mis noches recorriéndome Y eres la magia que tanto busqué Un gran amor Un gran amor Tú y yo mujer Un hechizo de luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad Que los sueños son sueños Lo nuestro es real Un gran amor Tú y yo mujer Un hechizo de luna recorriéndome Y eres el beso en las mañanas Despertándome Un gran amor Pero tú y yo mujer Un hechizo de luna recorriéndome Tú y yo mujer Compartiendo el momento y hacerlo eternidad Un gran amor Y planear el momento Como un loco viajar Tú y yo mujer Has logrado enamorarme Por primera vez Despertándome ¡Gracias!